Hola, soy Renata Herrera, Health Coach en Nutrición Integral y en Psicología de la Alimentación de Bienestar Infinito. Y hoy te quiero platicar de dos sustancias. Una de ellas es altamente adictiva, la otra también. Una daña tu cuerpo de forma permanente, la otra también. Te hace sentir muy bien, igual que la otra. La primera te hace necesitar más y más cada vez de la sustancia para volverte a sentir igual de bien. Y la segunda también. Las dos estimulan una parte del cerebro que solo se estimula con drogas como la cocaína. Las dos. Las dos contraen los vasos sanguíneos y también contraen las venas. Las dos sustancias son las responsables de enfermedades y de infarto, de enfermedades inflamatorias y de infartos. Y una de ellas mata a una persona cada seis segundos. ¿Y sabes qué? La otra también. En algún lugar del mundo hay una persona cada seis segundos que se está muriendo por el consumo de una de estas dos sustancias. Y las dos te suben de forma muy importante el nivel de cortisol. ¿Sabes de qué sustancia estoy hablando? La primera es el tabaco. Ya lo sabemos. El cigarro. Todo esto no es el cigarro. Y la segunda es el azúcar. La segunda sustancia es el azúcar. Si tú no le darías a tu hijo un cigarro, ¿por qué le das una paleta? Mira, lo que hacemos de vez en cuando no tiene un impacto importante en nuestro cuerpo. Si de vez en cuando, una vez al mes, te fumas un cigarro, no le vas a hacer un daño permanente a tu cuerpo. De la misma forma, si de vez en cuando comes azúcar, no le vas a hacer un daño permanente a tu cuerpo. Pero si lo haces de forma seguida, de forma continua, le estás haciendo un daño permanente a tu cuerpo. El azúcar es el nuevo cigarro. El azúcar es el nuevo tabaco. No le des eso a tus hijos. De verdad, ¿quieres dar algo bueno? Prepáralo tú. Haz paletas heladas con fruta natural, no molida, fruta picada natural, con yogur entero. Hazles panecitos con leche de almendras, perdón, con harina de almendras, con harina de coco. Hazle todo ese tipo de cosas porque le estamos sobre azucarando a nuestros hijos con azúcar y con alimentos que se convierten rápidamente en azúcar, como la pizza, los pasteles, las donas, los panes, los pastelitos, toda la comida rápida, la comida procesada. Lo que estamos haciendo es que estamos enfermando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Si no les darías un cigarro, no les des azúcar. Por lo menos no en las cantidades industriales sin que se la estamos dando ahorita. Haz de verdad, endulza tu vida con cualquier otro tipo de cosa que no sea azúcar refinada ni alimentos refinados que se convierten rápidamente en azúcar. Comparte este tip de tu Health Coach con muchísimas personas para que por favor dejemos de estar llenando a nuestros hijos de azúcar, dejemos de estarnos enfermando sin saber. Endulza tu vida con toda la comida que tú puedas preparar que no contenga azúcar refinada de la misma forma que no le vas a poner tabaco a las cosas que le das a tus hijos. Soy Renat Herrera, Health Coach en Nutrición Integral y en Psicología de la Alimentación de Bienestar Infinito.